La pista de la 6ª carrera de 500 metros en la distancia con el 1 Luján de La Paz Calita también de La Paz Choyita de La Paz Don Sebastián de Esquina y El Ejido de Saucia Son los 5 participantes de esta 6ª carrera aquí en Esquina Fuego del Club Vamos a ver cómo sale y cómo lleguen aquí al disco Siempre con la definición del Photoshop Juan Sartre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 Los participantes de esta sexta carrera, carrera numerosa señores Ahí vemos a Don Sebastián Aparentemente gana Luján la carrera Con la monta de Pablito Díaz Con la monta de Pablito Díaz, señores Luján, aparentemente se lleva la victoria Ahí se va el pesaje seguramente Pablito y ya el festejo Ahí está el fallo oficial, señores Luján se lleva la victoria Con la monta de Pablito Díaz, señores Como hemos visto nosotros La llegada se lleva la sexta carrera Luján Este reciente al estudio Don Mericio La llevo a Luján ¡Gracias! ¡Gracias!